En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Este Vidas Intensas va a oler a esfuerzo, a libros, a calle, a sudor, va a oler a sacrificio. Les presento a Marco Serrano. Marco, bienvenido a Vidas Intensas. Mucho gusto, muchas gracias. De nuestra revista digital. Nosotros acá, Marco, cada vez como anillo al dedo. Porque hablamos siempre de la gente que se supera. ¿Sos quien cuida carros en esta calle? En esta calle, sí. Aquí cuido los carros. ¿Hace cuánto cuidas los carros acá? Mi papá empezó con esto hace algunos años, pero debido a una enfermedad él se tuvo que retirar. Entonces desde el 7 de mayo hasta la fecha estoy yo ininterrumpidamente. ¿Cuál es tu horario? Desde las 7 y media de la mañana hasta 6, 7 o 8 de la noche. ¿6, 7 o 8 de la noche? Sí, depende. ¿Con tu herramienta infaltable? Esa es la herramienta. ¿Y nunca le has tenido que dar a nadie con este palo? No, por ahora no. Por dicha. ¿Lo remendaste acá? Sí, es que ya se había roto, entonces hubo que hacerle un remedio ahí para que funcionara de nuevo. Para que funcione. Está bien. Marco, pero contanos, porque nunca nada ha podido echar abajo tu sueño. ¿Cuál es? Bueno, mi sueño es realizarme como profesional, trascender en mi carrera, que es la psicología. Quiero no ser simplemente psicólogo, quiero sobresalir, tratar de ser un profesional de alto nivel en mi profesión. Psicólogo. ¿Te acabas de graduar? El 25 de mayo. ¿De licenciado? Licenciado. ¿Por qué estudiaste psicología? Siempre me llamó la atención lo que es la conducta humana, el cerebro, cómo se alinean las cosas, cómo se comporta toda la gente. Siempre me llamó la atención, al principio me inclinaba por la medicina, la psiquiatría, pero al final me decidí por la psicología, por un acercamiento más humano hacia la gente, más cercano. Estudiaste en una universidad privada y eso es muy caro, ¿cómo hacías? Bueno, pagaba dos materias para ayudarme de una mejor manera. ¿De dos en dos cada cuatrimestre? De dos en dos cada cuatrimestre. Y me contabas que hubo dos años en que no pudiste matricular. Sí, no, del todo no pude matricular porque no me alcanzó el dinero, entonces para no sentirme agobiado, entonces preferí no matricular y matricular otros cursos por aparte para no seguir, para no perder el ritmo, para seguir estudiando. También en el transcurso de tu estudio a tu papá les diagnostican cáncer de colon. Cáncer de colon, sí. ¿Y había que ayudar todavía más a la casa? Había que ayudar todavía más, entonces como no tenía trabajo, estaba desempleado ya, entonces me vine para acá, que era lo que él estaba haciendo, porque no podía dejar la casa sin recibir los alimentos, por ejemplo, entonces me vine para acá. ¿Y estudiabas en la noche? Estudiaba en la noche. Ya cuando pasó eso, yo estaba con lo de la tesis, que era un poquillo más pesado porque requería más tiempo, más dedicación, pero sí necesitaba un poquillo más de tiempo. ¿Y si salías de acá, te ibas para la casa y hasta qué hora a veces te acostabas, no sé, preparando? Ah, era difícil porque yo llego a mi casa de acá y pongo la cabeza en la almohada y me duermo, pero había que hacer el esfuerzo algunas veces para preparar algunas cosillas para presentar en la universidad, pero ahí todo iba saliendo siempre. ¿Valía la pena el sacrificio? Claro, claro. Sigue valiendo la pena, porque uno va viendo cómo mi papá se va recuperando, entonces mi mamá también va saliendo adelante, mis hermanas, entonces vale la pena. ¿A quién le dedicaste el título? A mis padres por todo el esfuerzo que hicieron durante todos esos años y en especial a mi papá en esos días porque venía saliendo de la operación del cáncer, entonces era una motivación más para que él se siguiera esforzando por recuperarse. Como psicólogo, ¿dónde está tu fortaleza? Me gusta pararme frente a la gente, hablar sobre diversos temas, por ejemplo, talleres, charlas de motivación, trabajo en grupo, etc. ¿Por qué no hiciste lo más fácil que era dejar de lado los estudios? ¿Por qué seguiste por el camino más difícil? Siempre me he puesto la meta de que lo que empiezo tengo que terminarlo, cueste lo que cueste. Entonces, aunque me costó mucho la universidad por el tiempo, había que terminarlo, había que terminarlo. Igual me pasó en el colegio, el examen de bachillerato de matemáticas lo hice tres veces, pero tenía que sacarlo de alguna manera. Entonces, ahí siempre me he propuesto eso. ¿No hay excusas? No, no, no. Siempre es terminar lo que empecé. Está bien. Bueno, Marco, mucha admiración de parte nuestra para vos. Muchas gracias. Que sigas adelante y este sueño es uno más en tu vida. Claro, claro. Que haya muchos sueños más y muchos trabajos preciosos. Muchas gracias. Y que la empresa que te vaya a contratar o que vos vayas a poner en algún momento, sea súper próspera. Dios quiera, que así sea. Y te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a usted. En BAC compartimos el valor de la superación. Gracias. Gracias. Gracias.